La gente de Juan Aldama bebe agua contaminada debido a que la tubería elaborada de asbesto y que tiene más de 40 años está tronada en su mayoría y en ocasiones se mezcla con la del drenaje, reconoció la alcaldesa Griselda Romero Zúñiga. Por ello, aseveró que tiene un proyecto integral que no solo permitirá la distribución, será más eficiente, pues llegará a lugares donde la presión es poca o no llega como debería. En Juan Aldama, si hay agua, lo que no es adecuado es la red, pues la que se tiene actualmente está dañada y hay muy mala distribución. Además, trae problemas de salud porque la tubería es de asbesto y en algunas partes se mezcla con el drenaje, explicó. La presidenta municipal precisó que el proyecto que se implementará tiene varias etapas. La primera es la perforación de un nuevo pozo y a pesar de que ya comenzó, se necesita de la participación de los tres órdenes de gobierno porque será costoso echarlo a andar. Precisó que se considere el cambio de la tubería de toda la red, lo que dará la oportunidad de reordenar el sistema, regular el consumo y promover la recaudación del servicio. Informativo NTR